¿Alguna vez te preguntaste cómo mucha gente obtiene cosas exclusivas y muchos diamantes en su cuenta de Free? Quiero vivir ese hermoso sueño, Don Poole. Simplemente tienes que entrar al link que te dejaré en la cajita de descripción de este video y ahí te explico cómo. Cuenta la leyenda que si dejas tu like y te suscribes al canal tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. Y si dejas un comentario positivo conocerás el amor de tu vida. Ahora sí viene lo chido. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! Yo viendo este video Y si se van a la verga Y así dejan de estar chingando en el tic Y así es como se sube a Gran Maestro Repite esto conmigo No soy manco Y yo Susan Haxe Si te tumban fácilmente Es porque tienen algo Si le reportas Y no llega el correo De que suspendieron al enemigo Es porque si eres manco Y debes practicar Lo voy a matar primero Que lo que gallo loco Buenas noches Me voy a matar Bájate de ahí ¿Pero qué ha pasado? ¡Levántate! ¡Ponte de pie! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Ya veremos, cariño ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! Vaya, vaya, vaya Vaya a dormir ¡Levantate! ¡Ponse de pie! ¡Ponse de pie! ¡Ponse de pie! ¡Ponse de pie! ¡Aaah! No te preocupes, estarás bien. ¡Aaah! 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 Un emoticien sana. ¡Es mon... ¡Ay! ¡Es que! ¡Ay! Cinco minutos después. ¡Es baking! ¡Ah! ¡Bueno! Chiquillo grosero. ¡Ay! Ssssss! Pendejo, mano Apenas te iba a decir un pinche speech Pendejo, la cagaste, neta La cagaste, pero gachísimo, mano Neta, neta, nos vemos A conocer a Cepillín, güey ¿Acaso no lo viste venir? ¿Vas a ir, Paco? ¿A dónde? A chingar a tu madre Vámonos, güey, que se va a emputar Vámonos, que ahí viene, güey Ahí viene, vámonos Están desviando el tema, la verga Manden porno, manden porno ¡PORNO, LA VERGA, PORNO! Unas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía El celular de mi compa cuando sube los gráficos a Ultra Como lo veo yo Lo que escuchan sus vecinos ¡Ay, cabrón, no mames! Mis primitos adivinan el nombre de las armas ¿Cuál les puede decir mi nombre? Espérate, ya sé cómo se llama ¿Cómo crees que se llama? Esquitatoria Esquitatoria ¿Cómo así? Clasificatoria Clasificatoria no El arma ¿Cómo se llama el arma? ¡Saber! Ponele un nombre, tú ¿Y algo, poner cualquier nombre? Sí, mírala Y me decís cómo crees que se llama ¿Cualquier nombre lo puedo poner? Sí Arma ¿Y esto? Un tiburón No, eso es de Rayo Rayo Queen ¿Y esto? Yo, barco ¿Para más barco? Un aro No Manche ¿Cómo se llama eso? Este Gaina ¿Y eso cómo se llama? ¡Cor, huyo! ¡Una olla! No, yo ya sé qué es Es un traste No, yo ya sé qué es Ay, no ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Eso es un Traste Traste Es un Caso Mira, cállate, mejor, mejor Yo Salvaste de mí, maldito Ay no, comate su mierda Comate su mierda Esta era mi puta que me estaba disparando ya hace rato, weón Es una primera partea No se preocupen chicos Yo la verdad La verdad A mí me gusta A mí me gusta perder la primera partea del día Para que las demás me vayan bien, gente No sé por qué, hijo de puta Me enredé, weón Y no sé por sacar una puta excusa Pero este puto cable de la espiadora Que está bien corto Me acabó la hijueputa partida Porque ¡Ah! No voy a decir nada, weón Porque nada Me voy a decir que hay una excusa Vale, no sé por qué, putas No me curé Ay no, este man ¿dónde estaba? ¡Este man ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba este man? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¡Oli! Asesinato doble Ven y tú ¿Por qué te metes En lo que no te importa? Se te borró la sonrisa ¿Te pica mucho el ano Pero solo por las noches? Selena Gomez Está embarazada Si pensabas que me ibas a dejar sufriendo Pendejo Te equivocaste Soy una serpiente Que anda por el bos Conorra Hijo de puta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!